Bueno Caminito, y no te pones a bailar y esto dice... Y ya no estamos cierrando, estamos viendo ahorita Y no te pones a bailar, no te pones a bailar y esto Y vamos a ganar, no te pones a compadre Si, 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 si Y ya estamos, y ya estamos, y ya estamos, y ya estamos Blonde está, quedado, señalos, barados, comepás Y imaginaos que ya llegaron Y no prometido es Geof Prime Y es el que les salva, estos amigos ц とこ оzeno mix del Co Cuidá quienes están avuosos, a quienes están inv reduciendo Esa es todo punto, todo punto, eso Que déjense todos los pueblos vecinos Ahí van a ser bien, viviendo los lugares Y vamos a luchar de ganas en esa noche Esa es, abrosito, abrosito, baby Y vamos gozando, vamos gozando, mi gente Y queremos que veamos la pinta y en esa noche Vemos con los familiares que viven y les voy a ayudar en sueños a su padre Vamos a divertirnos, vamos a echarle a mi sasó Y esos ánimos, esos ánimos Y los amigos, los amigos, los amigos, los amigos Y todo el mundo se ha ido, todo el mundo se ha ido, mi gente Y los amigos, los amigos, los amigos Y el chavalita, y no mires como hueco Y lo bueno es que ya llegué Y llegaron las apresuras Directamente desde la texteca guajateña Y es hola Y es soler Saprosito, saprosito, saprosito ¡Gracias! 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 ¡Sin Señor! Gracias por ver el video.